Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño, una carta recibí. Donde reclama mi olvido, aún se acuerda de mí, pero qué noble querer. Yo no merezco su amor, merezco más su rencor, y aún se acuerda de mí. Reñego ahora de toditos mis agradios, por la desdicha que yo siempre le he causado. Y aún se acuerda de mí, pero qué noble querer. Yo no merezco su amor, merezco más su rencor, y aún se acuerda de mí. Reñego ahora de toditos mis agradios. Por la desdicha, que yo siempre le he causado. Y aún se acuerda de mí, pero qué noble querer. Yo no merezco su amor, merezco más su rencor, y aún se acuerda de mí. Y aún se acuerda de mí. Y aún se acuerda de mí. Así que, porque nunca me acuerda de mí, pero qué noble que te acuerda de mí. De mí, ¿qué es lo que buscó? Sí, pues, ¿qué? No, no, no. No. No, no. Gracias.